La Biblia dice que los filisteos oyeron que habían ungido a David rey sobre Israel y subieron todos los filisteos en busca de David porque habían oído que David tenía la unción de rey ah esto es muy profundo la unción de rey es la que destruye y construye la que abre camino la que moviliza a los demonios de donde estén es la unción de autoridad la que conquista los territorios la que somete el ambiente y la atmósfera al poder de Dios y cuando David oyó esto descendió a la fortaleza y allí se quedó hasta oír a Dios nunca vaya a una batalla si sabe que está débil David fue a fortalecerse y ese lugar lo llaman el lugar del avance los filisteos rodearon a David pero David se fortaleció en la fortaleza y entró en una temporada de avance mira alguien a tu lado y dile la unción nunca llegará sin resistencia dile la unción no llegará sin resistencia dile a alguien tus victorias no llegará sin resistencia habrá resistencia pero Dios te dará la victoria nunca dile a alguien nunca tendrá una vida de oración sin resistencia nunca vas a crecer sin resistencia así que esos cristianos que no quieren tener resistencia en la vida ustedes no conquistarán nada no alcanzarán nada no lograrán nada si no enfrentan la resistencia la resistencia va a venir pero Jehová dará fuerza al cansado Jehová te va a fortalecer o alguien diga aunque la resistencia venga yo voy a avanzar en Cristo Jesús porque Él está conmigo habrá resistencia para tu salud habrá resistencia para tu hora de oración habrá resistencia para tu ayuno habrá resistencia cuando lee la Biblia habrá resistencia cuando quiere predicar habrá resistencia cuando quiere buscar a Dios pero Dios dice resistí al diablo y de vosotros huirá